El 6 de junio se celebra el Día Mundial de la Donación y también de los pacientes trasplantados. La importancia de esto es que nosotros, si donamos, le damos una segunda oportunidad de vida a esos pacientes que tienen una enfermedad terminal, de la cual está dependiendo ese regalo de vida que alguien más le pueda dar. En cuanto a lo que es el trasplante de hígado, que también se hace aquí en la unidad, la principal causa es la cirrosis, que llega a una etapa terminal y entre las causas más comunes en el hospital son lo que es la autoinmune, lo que es la asociada al virus de hepatitis C o B. En la unidad de trasplantes del Hospital de Especialidad de Centro Médico Nacional La Raza, en este año 2023 llevamos cuatro procuraciones de órganos y llevamos 40 trasplantes de riñón y seis trasplantes de hígado. Estoy aquí en el Hospital de la Raza porque ya casi el 3 de junio cumplo 10 meses de haber sido trasplantada del hígado por cirrosis hepática de hepatitis C con una fase ya terminal, casi a un 10% de que el tumor se exparcía. Estuve mucho tiempo hospitalizada, era cansancio, mareos, pérdida de peso, agotamiento, la verdad no tenía una muy buena calidad de vida, después de que me trasplantaron, bueno, pues volví a renacer. Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto Mexicano del Seguro Social